La información en Mapuchito Noticias habla de que entraron a robar en una casa de Villa Regina y los vecinos encontraron al delincuente en el interior y lo molieron a palos. Un sujeto ingresó a una vivienda con intenciones de robo. En el domicilio se encontraba una mujer junto a su hijo, quien alcanzó a ver al delincuente cuando abrió el portón y se metió en la parte trasera de la vivienda. La mujer llamó a la policía porque tenía miedo de salir al patio, pero también en el mismo momento los vecinos fueron alertados en relación a que este sujeto, este delincuente estaba en el patio, allí ingresaron, lo encontraron y le dieron una feroz golpiza. El delincuente terminó hospitalizado, posteriormente fue trasladado a la comisaría quinta de Villa Regina. Gritaba y se quejaba como un cerdo, no le van a quedar ganas de afanarse ni un caramelo, esto lo dijo uno de los vecinos que participó de esta situación, repito, en la localidad de Villa Regina.